Querido Intendente de Cosquín, Gabriel Musso, querido Ministro de Obras Públicas, Ministro de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, querido Ministro de Gobierno que nos acompaña, Presidente de Vida, Ministro de Seguridad de la Provincia, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, querido legislador departamental, legislador Maldonado, legislador Chamorro que nos acompaña, demás jefes comunales, funcionarias, representantes de la empresa que construyó el puente, amigas y amigos de Cosquín. Y ya estamos en enero, ya se viene el Festival de Cosquín, que es el único festival internacional de folclore que tiene la Argentina. Así que ya estamos, cerca del festival. Y la verdad que siempre es bueno, enero en Cosquín, siempre es bueno porque uno se acuerda de las veces que venía el festival, a esa catedral latinoamericana de folclore, que es la plaza Próspero Morín, a ver los cantantes, a vivir, digamos, lo que nos une como cultura, que es el folclore de nuestra patria, ¿no? Y hacerle lugar a hermanos latinoamericanos y de otros lugares del mundo. Desde Japón vienen a Cosquín. Así que fíjense si es internacional, el Festival Nacional o Internacional de Folclore de Cosquín. Y una alegría, en un día precioso como hoy, estar por un lado entregándole a Noe Family el certificado, y en 10 días creo, ahorita ya va a estar acá, el kit de material de la vivienda CEMIS, que era un programa que teníamos en conjunto con el amigo intendente, donde la municipalidad ponía el lote, ayudaba a la construcción que la hacía junto con los vecinos, y la provincia le daba el material para una vivienda que le llamamos semilla porque es la semilla de una vivienda, es de 33 metros, tiene cocina, comedor, baño, una pieza y está todo lista por agrandarla más después. Pero ya la familia empieza, porque la historia de las familias de nuestra Córdoba, de la inmensa mayoría, es tener un lotecito y poder empezar a hacerse la casa, y después irla haciendo con el tiempo. Esa es la historia de toda nuestra provincia. Y queremos que, de esta manera, haya más familias cordobesas que puedan acceder a cumplir el sueño de la casa propia. Por eso, ese material que nosotros teníamos comprado desde hace tiempo, querido Gabriel, que acá tenía problemas con la autorización para donar los terrenos, en cuanto el nuevo Consejo Deliberante lo autorizó, acá viene el material para que hagamos la casa. Para nosotros es una alegría haber invertido cerca de 3 millones y medio con este material, como también una inmensa alegría ver este puente finalmente terminado. No hay nada que desentone más que ver las obras a medio hacer. Y uno pasaba acá por Cosquín, por un lado, por el otro, y veía este puente que estaba acá colgado, sin terminarse. Y no importa si lo empezó el gobierno nacional, si lo tenía que hacer, lo que importa es que este es un puente que es de una de las ciudades íconas del turismo de nuestra Córdoba, que es Cosquín. Y que los vecinos de la barriada, de aquí atrás, y quienes vienen a Cosquín, merecían que se concrete el puente y se termine. Porque los puentes son, antes que nada, símbolos de unión. Símbolos de unión de los que están en una orilla y de los que están en otra orilla. Los puentes sirven para unir a los pueblos, para unir a la gente. Y este puente seguramente servirá para unir mucho más a los coscoinos, a los cordobeses y a todos los argentinos. Que sea este puente un símbolo de unión de Córdoba y de nuestra patria argentina. Esa es mi deseo. Y para nosotros terminarlo en épocas difíciles no fue tan simple. ¿Por qué? Venimos de dos años muy duros que viene soportando nuestra patria. Años de crisis económica, de pérdida del nivel de vida de nuestro pueblo y también de crisis de ingresos de recursos a los estados. En este caso al estado provincial y a los municipios. Pero sin embargo nuestra decisión fue lo vamos a terminar. Porque obra pública que se comienza debe ser concluida. Me alegro que hoy en este mes de enero del 2020 en los primeros días ya esté listo el puente. Quiero agradecer y felicitar también a la empresa constructora porque trabajo duro y la verdad que el puente está muy pero muy lindo. Y para nosotros fue una alegría haber invertido 85 millones de pesos. 85 millones de pesos invirtió la provincia para completar este puente. Y quería decirles, visto lo que me dijo el intendente que me dice que lo ha consultado con los vecinos, que bueno, qué mejor si este puente es un símbolo de unión que lleve en esta ciudad que es la ciudad del Festival Internacional del Folklore en nombre de una persona que surgió aquí en Cosquín y que nos representa a todos los argentinos. Me refiero a Mercedes Sos. Este puente y ha pedido de ustedes los coscoinos va a llevar el nombre de Mercedes Sosa, de la gran negra la Mecha Sosa que surgió en Cosquín une a los argentinos y nos hizo conocer en todo el mundo. Muchísimas gracias por la confianza. ¡Feliz año nuevo, Cosquín! ¡Feliz año nuevo, queridos cordobeses! Muy buen día para todos. Hemos escuchado la palabra del señor gobernador Juan Schiaretti. Señores, señores, antes de comenzar con la entrega de los kits, el señor intendente municipal tras el saludo le va a hacer entrega al señor gobernador de un presente que habla de Cosquín durante todo el año es folclore y allí no podía faltar la tabla que dice ¡Aquí Cosquín!